Está llegando ya el embajador de Canadá, que es muy importante que pueda acompañarnos. Hay muchas empresas canadienses con inversión en la provincia de San Juan. Y en la tarde de hoy viene Pepe Scioli, que es una persona que acompañó mucho a la provincia durante la campaña, y particularmente a mí durante la campaña presidencial del año pasado, y por supuesto la campaña al gobernador de quien habla. Mañana llegan más embajadores, creo que mañana o el sábado llega el ministro del Interior. Puede ser que te haga copia del decreto ya firmado como corresponde. Así es que, bueno, y lo más importante es que ustedes en la provincia y los colegas de ustedes en la nación nos han ayudado a difundir la fiesta nacional del sol y está saliendo en forma fantástica. Así que permítanme agradecerle a todos los sanjuaninos a través de ustedes la presencia, el haberse adueñado de la fiesta, el sentirse que el Estado expone, expone algo, pero la mayor exposición es la fortaleza del sector privado y la presencia de las organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, por hablar de un stand, el stand de salud, es muy pequeñito dentro del sol que tiene el gobierno de la provincia, pero además hay un espacio que está predispuesto para San y para Fundame, para quienes se han hecho la operación bariátrica. Me parece que esto es lo que pretendemos en la provincia y a eso estamos apostando.